AXA, Grupo Leche Pascual, Ipersan, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpico. El golbol, deporte practicado específicamente por personas ciegas y con deficiencia visual, tiene una liga y un campeonato de España que atesoran ya una tradición de décadas. En el último campeonato disputado en Tarragona participaron los cuatro primeros de las ya finalizadas ligas masculina y femenina, dispuestos a jugárselo todo a una carta en un completo y combativo fin de semana. Resultó mucho más emocionante la competición femenina, en cuya final Aragón se impuso a Murcia por 4-3, remontando un 3-1 adverso en los segundos finales. Muy igualado fue también el partido por la medalla de bronce en el que las madrileñas del Tetuán derrotaron a Cataluña por 5-4. Valencia y Castellón repitieron por tercer año consecutivo la final masculina, pero esta vez los valencianos se tomaron la revancha de su dolorosa derrota en la liga, destrozando a sus viejos rivales por 13-3. Y tampoco tuvo igualdad el encuentro por la medalla de bronce en el que Alicante superó a Chamartín por 16-9. En Tarragona estaban la mayor parte de los componentes de los equipos nacionales de hombres y mujeres, que ahora deberán luchar por una plaza en Londres durante los campeonatos de Europa de octubre en Dinamarca.